Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora vamos a hacer una simple conexión de una placa BitLock con LED y ya está. No. Vamos a hacer que con el móvil se pueda conectar y desconectar el Bluetooth y encender y apagar el. ¿Vale? Entonces, tenemos BitLock, entra BitLock, un documento, que sea. Bueno, tenemos que crear cuidado, tenemos que tener una ventana con el BitLock Robotics para lo del LED, que esto lo vamos a llamar LED móvil y vamos a darle un poquito de vidilla. Por ejemplo, imaginaros que tenemos, que no es un LED, sino que queremos, yo que sé, poner en marcha un traje robótico como el de Iron Man y tenemos que mandar una señal desde el móvil. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos que el móvil o cualquier dispositivo que Tony Stark tenga, puede ser agafa o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, va a dar una orden y se va a activar un dispositivo, o sea cual sea. Entonces, vamos a hacerle un poquito de vidilla, activador, trajes de Iron Man. A ver por el más famoso, el Mark 3, por ejemplo. Voy a poner Mark 3. Entonces, vamos a poner la placa, que es la 5 de 2.0, vamos a ponerle, que aquí está puesto en el 11, queda igual, ¿vale? Donde esté, el caso es ponerle, ¿vale? Y si podemos activarle, podemos activar, yo os digo, cualquier cosa que se os ocurra. Recordar, arrastrar y ya está. Siempre cuando lo vais a enchufar, el negro al negro y los demás, va a seguir, ¿vale? Le queda mucho aumento. Y aquí dentro lo mismo. Yo quiero una carpeta. ¿Me dejará o no? ¿Vale? Y aquí mismo, nuevo documento, BitBlockApps. BitBlockApps que va a tener. Esto, que va a ser del móvil, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que tener. Voy a intentar poner un contenedor, ¿vale? Así. Y dentro, puedo poner un contenedor, así, y otro así. Y ahora voy a poner los cuatro botones. Voy a poner los cuatro botones y luego les pongo nombre de esas cosas, ¿vale? Un botón aquí. Otro botón aquí. Es que los contenedores hacen que la organización del espacio sea más chula, ¿vale? Que ponga pantalla, filas, columna, tú lo pones como tú considero oportuno. Eso es lo de menos. Lo que importa es que estén bien organizados. Entonces, el botón uno, según esto, es Conectar, ¿no? Porque la vamos a llamar. Si me deja. Botón uno. El botón uno se va a llamar. B, Conectar. ¿Vale? El botón dos se va a llamar. B, Conectar. No está mal. Le poniendo el nombre aquí, el texto que aparece dentro, Conectar. Aquí. Desconectar. A este le voy a llamar. Encender y apagar. ¿Vale? Se lo va a llamar. B, encender. Yo le suelo poner la inicial del control P pasa a que es un botón. ¿Vale? El botón puesto se va a llamar. Botón apagar. Y aquí le vamos a llamar apagar. Aquí le han puesto LED, vamos a seguir, no, no está de más, si vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ahora viene lo bonito que es el código, porque esto la verdad es que es bastante fácil, he conectado el LED, no lo estáis viendo, pero estoy conectando el LED a la placa, y yo debería tener dos cámaras, una cámara para mí y grabando, pero bueno, ya está. A lo que íbamos, el código, el código es muy simple, ¿vale? El código de la placa es, las órdenes se envían por Bluetooth, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es recibir cosas de la placa, del móvil, y cuando recibamos algo del móvil, si es luz, vamos a encender LED, y si no, lo vamos a apagar, ¿vale? Bueno, declaro una variable y valor al principio, que es interesante, declarar las variables siempre, y aquí... Variable, declarar las variables, vamos a copiar tal cual, ¿vale? No nos vamos a morir a mucho. Valor, yo le pondría otro nombre, pero bueno, si le han puesto valor, pues valor. Valor. Y a ver, el programa principal lo que debe hacer es, darle un valor a la variable valor, que va a ser el valor que venga del Bluetooth, pero claro, le tendremos que poner Bluetooth, si no, no hacemos nada. A ver, el programa principal lo que debe hacer es, darle un valor a la variable, a ver si viene en Bluetooth integrado. Bien integrado, esto sale siempre, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es recibir. Siempre. Va a ir recibiendo. Entonces, repite infinitamente y ahora... Si la variable valor es igual a luz, si la variable valor es igual a un texto, luz, entonces tiene que encender LED. Y ahora en otro caso, en cambio si, que esto también está en las condiciones, la variable valor es igual a oscuridad, la conexión entre el móvil y la placa es mediante mensaje, es decir, yo tengo una variable con un valor que es un mensaje que se va mandando y ya está. Entonces apagó el LED. Muy bien. Esto es fácil, ¿vale? De hecho le puedo subir ya la placa pero todavía no la voy a llegar, pero lo voy a hacer, ya tengo la placa preparada, ¿ok? No está mal tener la placa apagante de enchufarla. Entonces, hemos dicho que, vamos a compilar, a ver si funciona, no debería dar ningún fallo. No debería dar ningún fallo pero lo da, a lo cual hay fallo. Vale, que no ha sido declarada, pero ya lo he declarado. Ah, vale, que no me he puesto valor en blanco, ¿vale? Hay que dejarla en blanco, para que sepa que existe la variable, ahora sí. Vale, y lo voy a subir este, ¿no? Y mientras, ya puedo hacer el código este, ¿vale? Vamos fijando en el código. Cuando le dé el botón conectar, tiene que conectarse a la placa por Bluetooth, ¿vale? Entonces, cuando puse el botón conectar, conectar placas full core. Es un componente no visible del programa, ¿vale? Entonces, le digo aquí, es un componente no visible, pero tiene que estar en algún lado. Aquí está, placa, zoom core, 2.0, lo arrastro aquí, pero no me sale, me sale aquí. Y ahora, cuando vaya el código, ya voy a poder conectar a placa, ¿vale? Conectar placa, zoom core. ¿Vale? Ya está conectado. Ahora, cuando le dé el botón desconectar, pues desconectar. Esto no tiene mucha historia, ¿vale? Esto lo puedo duplicar. Ponerlo aquí, decirle que, cuando le dé el botón desconectar, esto no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. No voy a poner. No voy a pasar a desconectar placa, zoom core. Y se desconecta. Y ahora, el envío del mensaje, que es súper simple. Cuando le dé al botón de encender, lo que tiene que mandar es una señal a la placa. Envía un mensaje a la placa. Lo que hace un core, que sea, como le he puesto aquí. Si aquí le he puesto luz, cuando recibe luz, pues le tengo que mandar mensaje de texto, luz. ¿Vale? Y esto lo puedo duplicar. Ponerlo aquí. Ya está. Ya lo hemos ligado. Enviar mensaje en luz, oscuridad. Y con esto estaría listo. ¿Vale? Fijando bien. En principio. Ahora. ¿Se ha subido esto bien? No me ha dicho que no. Voy a comprobarlo. Cargado con éxito. Y ahora, si yo me meto en HitBlock, escanear código QR y lo que tengo que hacer es subir aquí este programa. ¿Vale? El dispositivo móvil. Ya está. Y ahora. Conectar. Ahí es el dispositivo. Me sale. Me sale el único que hay. Si hubiera más, hay un numerito, que nos dijo la maestra Celia, que es una máquina. El numerito que está debajo de la placa hay una etiqueta. Pones un core, no sé qué, todo, cero. Luego pone ZC111 y luego los tres numeritos. Seis numeritos que hay ahí en el final son los que tienen que salir aquí. Conectar. Conectar correctamente, encender LED, encienda, apagar LED. Apagar LED, no lo apaga. Algo hecho más. A ver. Claro, deja que encender. Bueno, copia. Voy a ver si... Si le doy aquí se actualiza solo. En el móvil no va a estar bien. Si está bien, apagar LED. No, no tengo que dejar ni entrar. Venga, escanear código QR. Conectar. 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 Encender, apagar. En el móvil no me equivoco. En el móvil no me equivoco. A lo mejor lo tengo compilado otra vez, antes de subirlo. ¿Vale? Ahí está. Compilado con S. Conear código QR. Lo real sería que las cosas salieran a la primera. Lo pueden intentar. Si no salen a la primera no pasa nada. Conectar otra vez que con el móvil. Conectar. Encender. Nada. Que no me lo apaga. No. Ah, Dios. Aquí no ha cambiado. Ahora. Ya está. Voy a ver si se actualiza. No. Bueno, voy a desconectar. Me voy a conectar. No. Tengo que subir la otra vez. Lo más normal del mundo No es por copiar y pegar Tan rápido Conectar Si Ención D Ah, que no tengo que subir el programa otra vez Vete Trata de una musha y un desconectado Vamos, lo voy a compilar otra vez Y vamos a subir Y tarda mucho Por lo que sea Ahora Ahora sí Yo subí el programa otra vez Lo escaneo O está 4 Conectar Conecto Que es normal Que yo no me Rayo Ahora sí ¿Vale? Pues Igual de fácil que esto Es activar un Ahora, ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo muestro yo esto? Necesitaría un móvil grabando el móvil Bueno, ahora lo hago Y ya estaría hecho ¿Vale? No veis el vídeo Pero se está encendiendo y apagando ¿Ok? No veis el vídeo